Shakira opacó con su show a Karol G en la Copa América, mientras la barranquillera hizo de la Copa América un Super Bowl. A Karol G la mandaron a cantar solo unos versitos del himno de su país. ¿Qué rayos fue lo que dijiste? ¿Qué rayos fue lo que dijiste? Con esto, muchos dijeron que Shakira fue enridia a su coleguita, porque le dieron la oportunidad de cantar varias de sus canciones, y por si fuese poco, en todo el evento ni enfocaron a Juanina de Medellín. Quedando aquí comprobado que hay niveles de niveles. Porque para muchos, la presentación de Shakira fue todo un éxito, y la bichota y Faith, solo fue la mala suerte de Colombia, es lo que están diciendo muchos, así que no me culpen. Ya que si notaron, es la primera vez que estas celebridades llegan juntos de los más felices y bien relajados, en un evento de esta magnitud, dándose cariñito antes de que pasara lo que tenía que pasar. Y si, lamentablemente la suerte se la robó Argentina, ni por muchas fuerzas que le hicieron a su país. Los ayudó de quedarse con la puta Al igual que Chucky Que tuvo que ensayar durante unos meses Para irse a su casa lamentándose Por haber ido a hacer su mejor show Y que su selección la haya dejado Con el corazón arrugado A ella y a muchos más Pero no te la creas Porque la reina de los movimientos de cadera Se salió con la suya bajando del trono A la bichota Pensando que estos ensayitos Le iban a servir de mucho a Carolina Giraldo Al parecer fue todo un fracaso Porque le están criticando hasta el modo de caminar Que en su posición hubiesen puesto A Tini o Gracie Rendón A cantar el honorable himno de su país Porque tenían más pulmones Los jugadores que ella Incluso recalcaron ¿Será que por fin se dieron cuenta Que Karol Gisin en el autoturno canta? Pero no creo Porque ella es una diosa Y era un himno No una canción de reggaetón Pero esto Es lo que se comenta en las redes sociales Y no solo eso Que la faldita que lució para completar su vestuario No le combinó para nada Con la camiseta de la sele Y las botas ni se digan Y hasta dijeron Que quien la maquilló Y quien la peinó ¿Quién eres tú? Porque no se parecía a la bebecita Sino más bien que se veía como un caballero Claro está Que no todo es malo Porque así como están los que la están criticando Están los que lloraron Escuchándola cantar con su melodiosa voz Y se quedaron impactados De que la bichota Fuera la representante De cantar el honorable himno de su tierra Que estar en este puesto Más de uno lo desea Que con esto ya es más ganadora Que cualquiera Y más de uno le aplaudió Pero no tanto como la branquillera Que dejó un show impecable En tan solo 10 minutos Donde masticó, tragó Y devoró en la tarima Con sus movimientos de cadera Porque para mí Sus coreografías Estuvieron magníficas Ya que se lució Interpretando sus grandes éxitos Y con esto brilló En la final de la Copa América Además muchos dijeron Shaki se lució hermosa Toda la se ha resaltado Entre tanta multitud No me imagino a Piqué O botando la baba Por la mamá de sus hijos Mientras que Karol G Su estilista Lo que hizo fue apacarla Con este look Dejándola como la burla de muchos Aunque no todo Para la barranquillera Fue en la voz Porque al igual que la bebecita No pasó desapercibida Por los espectadores Y dijeron Ya no es la Shakira Que conocimos en el 2010 Cantando el Waka Waka Porque muchos la criticaron Ya que dicen Que no cantó a capela Sino que necesitó La enviudadida del playback Para verse como una leona Pero lo que terminó siendo Fue la reina de la actuación Con el micrófono Ya que no es la primera vez Que lo usa Porque en el evento De Lifetimes Square New York También lo hizo Es por eso que más de uno Le dejó su comentario Diciéndole que A quien se le ocurría Siendo una estrella internacional Y muy versátil A la hora de sus shows Que no le quedó muy bien El papel de hacer que canta Quedando en ready A pesar de hacer un buen show Así que de nada Valió estas excelentes coreografías O bueno para los demás Porque yo siento que brilló Sin apagar la luz de nadie Así mismo como lo hizo Carolina Cada una merece un aplauso Por dejar en alto su bandera Así que este momento Quedará marcado para la historia A pesar de la derrota Y de las críticas Para estas dos colombianas Su selección llegó muy lejos Ahora quiero que me compartas Tu opinión Yo soy Jocelyn Sánchez Y nos vemos en la próxima